Hola amigas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti pensando en ti. Esta clase se las debo a las chicas del día lunes porque no tuvimos la clase de decoupage por problemitas con el internet y con la plataforma que trabajamos en el SECAM Miss Cuaca, ¿ok? Bueno, el día de hoy les digo, nos toca hacer esta cajita. Ahora, acuérdense que esta caja yo previamente ya le pinté algunos detalles que va a llevar en servilleta. Entonces, por ejemplo, este lado lateral, la parte de aquí arriba, la parte de aquí al lado. Si te fijas van haciendo un poco de contraste donde vamos a colocar servilleta. Parte de atrás ya le quitamos todas estas armellas para poderlas pintar bien. Nos falta el broche de la parte de adelante que hay que retirarlo para colocar bien la servilleta. Y bien, ¿te acuerdas que en la clase comenzamos a pegar nuestra servilleta en el marco? Para que a ti te sea más fácil este proyecto, puedes desarmar la caja utilizando algún desarmadorcito que tengas previamente en casa. O bien, como yo, utilizando con mucho cuidado nuestro cuchillo de punta para quitar todos estos tornillitos que tiene. Obviamente, ten cuidado porque no los podemos perder. Son muy pequeñitos y nos sirven mucho para nuestro trabajo y para poder terminar bien nuestra caja. Bien, te decía, yo en este ya coloqué la servilleta. ¿Te acuerdas que en la clase que tratábamos de tener teníamos esta servilleta previamente ya decorada? Ahora, este que tú ves aquí es donde va el espejo. Yo lo desarmé para que tú lo veas mucho mejor. Aquí tenemos nuestro espejo. Este espejo es pequeñito, pero va dentro de nuestra caja que tenemos, que vamos a decorar el día de hoy. ¿Ok? Ese espejo lo vamos a cuidar mucho, que no se raya de la parte de atrás, para que no se le vaya a caer ese reflejante que tiene para que nosotros nos podamos ver. Cuídalo mucho para que te dure. Bien, estábamos nosotros con la servilleta. Te recuerdo que en la clase cortamos tiritas, estas tiras de servilleta que vamos a colocar en el marco del cuadro. Todas estas ya las medimos previamente, las cortamos y las íbamos a colocar de esta manera en nuestro marco de nuestro espejo. Entonces, vamos a seguir con ese procedimiento para que tú lo puedas ir viendo y podamos avanzar en nuestra caja que tenemos como alajero. Bien, te recuerdo también que hay que quitarle las capas a la servilleta. Estas capas que tiene nuestra servilleta, una o dos capas que llega a tener, no las ocupamos para nada. Entonces, hay que retirarlas completamente para que nos quede una servilleta de esta forma. De los dos lados se ve, una tiene más color, una no. Entonces, ahí vamos a colocar o vamos a ocupar nuestro pegamento Glossy. Este Glossy lo encuentras en Fantasías Miguel, recuérdalo, o también puedes conseguir nuestro producto que es multipapel y o el pega servilletas en lumen. Vamos a colocar, te decía, un poco de este material en el trabajo para que no se me mueva y yo pueda pegarlo lo más justo posible. Vamos a colocar perfectamente este papel en el material que vamos a trabajar. Voy a tener cuidado de no romper la servilleta y voy a utilizar un poco más de este pegamento Glossy para pegar nuestro papel. Ya le pusimos una capa ligera en la parte de abajo. Ahora vamos a colocarlo en toda nuestra servilleta. ¿Sale? Estos pedacitos que nos van sobrando, porque aquí va a ir otra servilleta, este pedacito que tengo aquí, no lo voy a pegar, simplemente lo voy a ir retirando. Ay, perdón, agarré el cuchillo y es nuestro pincel previamente húmedo. Si tú lo cortas la servilleta cuando está húmeda, lo puedes jalar perfectamente. Vamos a colocar la siguiente capa. Te recuerdo, quitamos las dos que tiene y utilizamos solamente una. Hacemos ese mismo procedimiento, colocamos el pega servilletas como base. Esto para que no se mueva mi pega servilletas y lo pueda yo ocupar perfectamente, porque luego se me llega a mover. Y se hace bastante airecito o bastante, este, burbujas como de aire dentro. Entonces ya de aquí voy a colocar el pega servilletas. Si de preferencia puedes, de adentro hacia afuera estaría padrísimo para que se pegara súper bien la servilleta y no le quedaran esas burbujas de aire que te estoy comentando. Ok. Ya está pintado, ya está pintado, ya están, digo, ya está, este, sí, ya está pintado de color blanco que es el que vamos a utilizar. Y vamos a pegar las otras tiras que teníamos aquí. Ya las corté yo previamente igual. Las vamos a pegar en los dos lados. Te recuerdo que no ocupamos las partes de atrás, entonces se las retiramos. No lo ocupamos y vamos a ocupar solamente esta servilleta. Ok. Igual, ponemos un poco de nuestro pegamento multipapel o pega servilletas o cualquiera de los que tengas a la mano. Esto es para que mi servilleta no se mueva y no le quedan tantas burbujas de aire dentro de esta. Ok. Vamos a voltearla un poquito para que yo la vea perfectamente y pueda colocar la servilleta lo más parejito posible que se pueda nuestro trabajo. Una vez que ya la pegamos, hay que mojarla por la parte de arriba. Mismo pegamento. Y colocamos de adentro hacia afuera hasta hidratar perfectamente la servilleta. Ahora, mi servilleta tiene que quedar lo más húmeda posible. De preferencia, trata de usar pinceles de cerdas suaves para no raspar o no rasgar nuestra servilleta. Pegamos perfectamente orillas. Para que podamos avanzar. Ahora lo mismo del otro lado. De adentro hacia afuera. Y pegar perfectamente estas orillas que luego se llegan a despegar si no están bien pegadas. Vamos a colocar de esta forma. Bien hidratada mi servilleta para poderla trabajar. Ok. Ahí te fijas, ya la pegamos completamente la servilleta. Ahora vamos con el otro lado. El otro lado otra vez. También le quitamos ese exceso de servilletas que tiene. A veces te echas una lucha con estos, pero no pasa nada. Tiene dos capas. Siempre, por lo regular, siempre traen dos capas que no ocupamos. Entonces hay que retirarlas hasta que te quede una súper delgadita. Hacemos lo mismo teniendo cuidado con la parte de abajo que aún está fresca. Pega servilletas o glossy o multipapel el pegamento que tengas a la mano. Y colocamos nuestra otra servilleta. Voy a voltearla un poco para acomodarla mucho mejor y que podamos seguir trabajando. Una vez que está colocada, aquí por encima vamos a colocar el pegamento. Otra vez de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, hasta hidratar toda mi servilleta e irla pegando perfectamente. La orilla, que es la que siempre se nos despega más fácilmente, entonces hay que ponerle bastante pegamento. Y del otro lado. Un poco más de pegamento y más en las orillas, recuérdalo. Pega muy bien estas orillas. Lo que nos ayuda el pincel suave, de cerdas suaves, es de que tú puedas pasar cuantas veces sea necesario el pincel. Esto obviamente sin apretar tanto para que no rompamos nuestra servilleta. Ahí ya tenemos las dos partes decoradas. Vamos a dejar que seque un poquito en lo que colocamos la última parte. Esta última parte, como es más grande que todos, vamos a colocar la servilleta. Solamente vamos a pegarle a la mitad. Igual, quitamos el exceso de esta servilleta. Las dos capas que no queremos para nada. Esta es una. Y aquí en la otra no salió. No salieron juntas las dos capas, entonces hay que retirarlas. En unos lados viene más pegado que otros, pero hay que quitarlas. Ah, se está complicando. Vamos a utilizar un poco nuestro cuchillo para separar las capas y que puedan entrar nuestros deditos. Listo. A las otras dos de los lados fue mucho más fácil. Se salieron las dos juntas. Aquí tenemos ya nuestra servilleta otra vez. Para que te sea más fácil este pegamento o esta parte que es más grande, solamente coloca pegamento en la mitad de tu caja. Esto va a ser solamente la mitad de la caja. Ponemos tantito pegamento, cualquiera que tengas a la mano igual, para que se adhiera a la servilleta. Una vez que ya la tenemos ahí, fíjate que el lado más brilloso es el que quede por arriba y el lado más oscuro es el que va a quedarnos por abajo. Entonces aquí colocamos nuestra servilleta, trata de ajustarla perfectamente y vas a pegar solo la primera parte. Si queda un poquito chueca, acomódala para que quede lo más parejita posible. Y solamente vamos a trabajar ahorita con la mitad. Para que no sea más fácil, igual volvemos a colocar nuestro pegamento de adentro hacia afuera para que nos quede padrísima la decoración de nuestra caja. Ok, ponemos otro poco de adentro hacia afuera, pegando perfectamente las orillas. De todas maneras recuerda que al momento de que ya termine de estar seco, hay que retirar todo ese exceso de servilleta que nos queda en estas orillas. Ok, yo por ejemplo ahí ya pegué toda la mitad de mi servilleta, pegué perfectamente las orillas pasando y ahora voy a pegar la otra parte. Recuerda que la servilleta tiene que quedar perfectamente hidratada para que se moje la capa y se adhiera también con la otra parte que previamente ya habíamos puesto pegamento abajo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Parte de abajo, pongo el pegamento, una capa muy ligera de pegamento. Esto solamente es para que no se nos mueva y podamos ajustarla perfectamente nuestra servilleta. La pegamos, la aplastamos un poquito y volvemos con el mismo procedimiento. De adentro hacia afuera, pegando súper bien las orillas de este trabajo e hidratando nuestra servilleta. Checa que el pincel está hidratado perfectamente para no rasparla. De este lado y ahora vamos con el otro. La parte del medio hay que hidratarla muy muy bien para que también se adhiera. Ok, con cuidado de arriba hacia abajo, hidratas orillas y colocamos otro poco más. Ahora bien, toda la parte que nos queda sin pintar la vamos a pintar de color crema. Este color crema es el que yo tengo aquí. Combina perfectamente con nuestra servilleta. Entonces vamos a utilizar nuestra esponja, una esponja delgadita, y toda la parte que nos hace falta por pintar va a ir en color crema. Ok. Utilizamos nuestro otro, la esponja, para que sea más fácil y más rápido la pintura que nosotros estamos ocupando. Entonces, ten cuidado y píntala muy bien. Todas estas partes que nos quedan en color madera las vamos a pintar en color crema. O bien, puedes combinarla. Esto va a ser dependiendo del color de tu servilleta. Yo la tengo en este color. Combina padrísimo el color crema. Vamos a darle una capa muy ligerita para que combine perfecto. Hay que tapar todas esas partes en color madera para que se vea bien. El marco de aquí al lado lo puedes hacer en tono crema, o bien lo puedes colocar en tono blanco. Es opcional. Esta parte la pinté blanca, pero estas no. Puedes hacer lo mismo, pintarlas de blanco para que luzca padrísimo tu marco del espejo. Ok. Vamos a esperar a que seque ese lado para comenzar a pintar el otro. Aquí tenemos lo mismo, la parte de atrás. Vamos a utilizar nuestra esponja y a pintar este pedazo. Ten cuidado con la servilleta, recuerda que esa ya no la ocupamos, pero no la necesitamos pintar. Vamos a utilizar nuestra esponja. Colocamos un poco más de pintura crema en nuestro bodete para no manchar nuestra esponja. Aquí recuerda que hay que pintar toda la base para que no queden colores diferentes. En la parte de afuera, si es necesario darle dos capas de pintura, lo tendrás que hacer. Nos tiene que quedar parejo el color que vamos a ocupar en nuestra base. Los cantos o las orillas de nuestra caja también van a ir de ese color. Aquí tienes dos opciones. Los puedes pintar del mismo color en color carne, bueno, más bien crema. O bien los puedes pintar en un tono rosa que le dé un aire a la servilleta con la que estamos trabajando. Puedes bajar este tono rosa con un tono de blanco para darle todo ese efecto alrededor. O bien puedes simplemente pintarlo de otro. Esto es dependiendo, te recuerdo, del color de tu servilleta. La parte de adentro de esta caja, tú la puedes pintar del color que más te guste. Yo en este caso voy a utilizar un poco de rosa con el color crema que estoy colocando para pintar la parte de adentro. Los cajoncitos van a ir en rosa, todas las orillitas, todo el contorno de estas cajas las vamos a pintar en color crema para que tenga un contraste diferente. O bien lo puedes hacer al revés, lo pintas todo en crema y estas orillitas en color rosa. Eso ya es opción para ti. Vamos a ocupar un poco más de color crema. El color crema recuerda que es una de las bases que siempre tenemos o que debemos tener en casita. Tenemos un poco más de este lado que nos ayuda a pintar todo lo que nos hace falta de este trabajo. La parte de adelante. Aquí hay que tener cuidado con el broche. O si bien lo puedes quitar, yo te decía, puedes utilizar un cuchillo con punta o bien un desarmador muy pequeño para quitar todos estos broches y que no se pinten cuando estés trabajando. De esta forma lo retiras. Solamente por favor cuida mucho nuestros tornillitos, pues esos no hay piezas solas, las venden juntas todo el paquetito. Pintamos igual toda nuestra base en color crema. Ten cuidado con la servilleta. Vamos a pintarla toda en color crema. Si necesita dos capas de pintura, no dudes en dárselas. Vale. Vamos a pintarla. Bueno, vamos a pintarla. Listo, vamos a esperar a que seque para ver si le hizo falta pintura. Vamos con la tapa. Las orillas. Las orillas que no llegues a alcanzar de la parte de adentro las puedes ir pintando con un pincel. Y también cerdas suaves para que llegues hasta los rincones de toda esta caja y las puedas pintar perfectamente. Eso te facilitará el trabajo y avanzarás más rápido. Todo este proceso lo puedes hacer con el pincel también, si deseas, si no quieres acudir a la esponja. Recuerda pintar todos los espacios de este trabajo para que tu caja luzca y se vea mucho mejor. La parte de adentro colocamos bastante pintura en color crema para que pintemos toda nuestra tapa. Esta es la parte que queda oculta, pero aún así, si la mueves, pues tú la vas a ver al descubierto. Mejor te recomiendo que la pintes. Mejor te recomiendo que la pintura es un pincel. Aquí le hizo falta un poco. Píntala bien. Ahora sí, tenemos toda nuestra caja de adentro pintada y de afuera con servilleta. Vamos a esperar a que seque para poder lijar y quitar todas las impurezas y poderla decorar. Ahora, con tu lima para uñas, vas a retirar todos estos excesos que le dejamos a la caja. Utilizando la lima siempre hacia abajo. Ejerces presión y vas rompiendo y rasgando toda esa servilleta que no ocupamos. Rasgala bien antes de jalarla. Y el trabajo debe de estar seco para cuando tú hagas este proceso. Si no es tan.